Ahora les contamos que el presidente Martín Vizcarra se reunió con los damnificados por el Niño Costero en Warmey, donde supervisó el avance de las obras de lo que será el nuevo hospital de la ciudad. Vamos a ver. Cumplió una jornada de trabajo en la provincia de Warmey, en Ancash, una de las zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero. Apenas arribó, el presidente Martín Vizcarra inspeccionó el terreno donde se construirá el moderno hospital de Warmey. Luego constató las mejoras en el antiguo hospital de la ciudad y además asistió a la firma del convenio de inversión pública para la construcción del referido nosocomio. El año 2020 nos comprometemos a entregar al pueblo de Warmey el hospital completamente nuevo construido en este terreno que lo hemos ido a inspeccionar el día de hoy. Y cumpliendo su compromiso de promover el desarrollo social y el bienestar de la población, el jefe de Estado entregó la vivienda número 7500 del proceso de reconstrucción. Hoy por eso entregamos, desde que se ha iniciado la construcción de la vivienda número 7500, al año de gobierno nuestro vamos a tener la 20.000 y a fines del próximo año 2019, la vivienda última, la vivienda que se construya, para todos ustedes. Las casas tienen una extensión de 35 metros cuadrados que están distribuidos en sala, comedor, cocina, dos dormitorios y un servicio higiénico. Las construcciones están diseñadas para una ampliación en el segundo piso. En ambas actividades, el presidente Vizcarra estuvo acompañado por los ministros de Salud, Silvia Pesá, y de vivienda, Javier Piqué. ¡Gracias! ¡Gracias!